Felicidades Chavicheca, felicidades a David Mas, a Blanca Viñas de Alcoz, felicidades, que es más gordo, es que no sé, cumpleaños, es vuestro cumpleaños, ¿Cuántos años cumplís? 22, 22, 23, cumpleaños, se me cae la guitarra, porque me he emocionado cantando esta canción de cumpleaños, gracias. Felicidades Chavicheca, feliz baby David Mas y Blanca Viñas, es happy baby Simo, que cumples muchos más, y lo veamos, vamos a celebrar, vamos a cantar, el cumpleaños, total, de los planetas, ay que bien, ay que guay, ya está.